Bueno, y ya estamos con la doctora Fabiana Sato, que le doy la bienvenida. Fabiana, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo, qué lindo por fin estar acá juntas. Otra vez, porque sí, estuvimos como de viaje y de vacaciones un tiempito. Eso, desencontrándonos. Sí, así es. Pero acá estamos en vivo y hoy con un tema que a mí me encanta, me encanta cuando lo explicas. Y yo sé que a la gente también le va a interesar muchísimo. Enneagrama. Sí, hoy les traigo un poquito de Enneagrama, que es esta escuela psicoespiritual muy antigua de los sufíes de Medio Oriente. Tiene más de 2.500 años de antigüedad. La trajo Occidente Gurdjieff, un gran maestro ruso, y él creó una escuela mística, que era el cuarto camino, muy rigurosa, ¿no? De una escuela mística, así que era muy riguroso el estudio de sí mismo y las experiencias en esa escuela mística. Luego a América la trae Hichazo, un boliviano y un psiquiatra chileno, que también toma de Hichazo, Claudio Naranjo, que es un gran maestro, muy reconocido, que llevó el Enneagrama y ambos lo sistematizaron como se lo conoce hoy en día, y se lo aplica en la psicología, en el coaching. Los jesuitas católicos lo usan desde hace muchas décadas para el autoconocimiento, ¿no? El Enneagrama nos sirve para conocernos más a nosotros mismos, es un mapa de nuestra personalidad que hemos creado a partir de nuestro nacimiento, de nuestra encarnación, se podría decir. El Enneagrama dice que nos separamos de la unidad, nos separamos de la esencia, ¿no? Y comenzamos a vivir la experiencia, la bipolaridad de este mundo de una manera, bueno, nos da temor, nos da desconfianza y necesitamos identificarnos con una imagen de nosotros mismos. Esa imagen que creemos, eso que creemos que somos, es nuestro eneatipo, ¿no? Son, ene viene de nueve, son nueve tipos de personalidad y nosotros nos reconocemos como si fuéramos uno de ellos o varios. En realidad, el camino que el Enneagrama propone es que nuestro recorrido va a ir por todas las estaciones del Enneagrama. Nuestro camino tanto de integración, que es la búsqueda de nuestro ser, la búsqueda de nuestra esencia, o el camino para atrás, como el cangrejo de desintegración, el derrape, le digo yo, cuando vamos desintegrándonos, cuando vamos a nuestras sombras, cuando no nos encontramos a nosotros mismos y creemos que lo que hacemos es lo que elegimos o lo que queremos, pero muchas veces esto nos lleva por un camino de cada vez separarnos más de nosotros mismos y de nuestra esencia. Qué interesante. Yo me quedo inmunotizada escuchando porque es interesante el conocernos, ¿no? El autoconocernos y el saber qué tan son las herramientas que nos van a ayudar a eso. Así es, Gaby. Y un poquito esto, les cuento un poquito de estos nueve eneatipos. Cada uno se los llama con un número. El eneatipo 9, 1, 2, 3, 4, ¿no? Así. O con una característica positiva o negativa. Por ejemplo, se los conoce como el triunfador, el perfeccionista, el líder. El entusiasta, el leal. ¿Y cómo llegamos a saber qué números somos? Bueno, eso durante los cursos o guiado por un maestro de Enneagrama, uno puede ir tomando contacto con todas estas características, ¿no? También hay test, pero los test son una aproximación, no es el ADN del Enneagrama de la persona. Entonces, vamos en esa búsqueda, vamos también, es como un mapa de nuestro recorrido desde que nacimos hasta ahora, ¿no? Porque nos vamos viendo que en determinada época de la vida estuvimos más en una estación que en la otra y eso sirvió para adaptarnos a las circunstancias. O sea, que no es que somos uno solo específico, sino que vamos rotando a lo largo de la vida. No, somos uno, tenemos una tarea especialmente para hacer. O cuando estamos bajo estrés o situaciones muy difíciles, vamos a actuar, mirar el mundo, sentir a los demás, relacionarnos con los demás desde nuestro eneatipo, ¿no? Porque lo usamos desde muy pequeño, usamos esas estrategias de sobrevivencia adaptativas y son las que nos salen sobre todo cuando estamos muy estresados o muy presionados, ¿no? Entonces, cada eneatipo tiene una manera de actuar, una manera de sentir, una manera de relacionarse, una manera de ver el mundo y a las personas, ¿no? Y cada uno tiene como una pasión que es como el sentimiento más negativo, por así decirlo, que es el que nos va a llevar a grandes desafíos hasta poder ir poco a poco transformándolo en su opuesto que es la pasión o la virtud, digamos, ¿no? Ok, ahí vemos, por ejemplo, ir a serenidad en el uno. Bueno, el eneatipo uno que es el perfeccionista, el que todo lo quiere hacer perfecto y es muy cumplidor y muy estructurado y muy organizado con todo, busca la perfección en todo, en sí mismo sobre todo y en los demás, esconde porque no lo manifiesta mucho la ira y se presiona mucho y presiona a los demás. Lo que tiene que lograr en su vida es esta calma, serenidad y tolerancia consigo mismo y con los demás. Entonces, el dos, por ejemplo, es el ayudador, el que siempre está al servicio de los demás y se deja a sí mismo para último o no se tiene en cuenta para nada cuáles son sus necesidades o lo que quisiera hacer. La pasión o el defecto, por así decirlo, del dos es el orgullo porque cree que en esa ayuda que brinda, él está muy orgulloso de cómo es, de cómo sirve a los demás, pero en el fondo es alguien que necesita, que lo necesiten, que lo aprueben, que lo reconozcan. Es muy apasionante esto, Gaby, ver cada uno para poder nosotros darnos cuenta cuál de estos geneatipos somos, cómo vamos viviendo la vida y sobre todo nos ayuda a comprender a los demás también, cómo actúan nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos, porque no es lo mismo, a ver, a veces les pedimos o esperamos de los otros algo que ellos no nos pueden dar, que va como, vamos en contra de su estructura vital porque esta estructura o eneatipo la empezamos a usar como estrategia que te decía hoy frente a heridas, heridas muy primarias que sentimos o interpretamos desde ahí la vida o lo que nos estaba pasando de una manera y desde ahí entonces actuamos y seguimos por ahí. Mira, en este slide vemos cómo, qué necesita cada uno, esto es muy interesante porque esto cada eneatipo no lo ve, esto es como muy inconsciente hasta que lo hacemos consciente y empezamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué espera cada eneatipo de los demás? El 9, que es el mediador, el pacifista, en realidad esperan que no lo presionen, eso es lo que quiere, que no lo presionen, porque su pasión de fondo es la pereza, pero es la pereza del contacto consigo mismo, no quiere ir hacia su interior a conocerse. El 1, que era el perfeccionista, el cumplidor, que decíamos hace un ratito, lo que quieren es que cumplan lo acordado, porque es una persona muy correcta y esto es fundamental. El 2, el ayudador, el amable, quiere que le agradezcan, entonces tiene mucho orgullo de lo que hace y en el fondo lo que quiere es que le agradezcan todo lo que hace por los demás. El 3, el competidor, el triunfador, el exitoso, quiere que lo admiren, su pasión es la vanidad. Y el 4, el sensible, el romántico, quiere que lo comprendan y su pasión es la envidia, o sea, envidian los otros lo que él mismo no tiene o cree no tener, lo que carece. Profundamente el 4 siente que tiene una carencia muy profunda, como que hubiera algo muy incorrecto en sí mismo. Bueno, no sé si sigo, pero bueno. Sí, por favor, el 5, que es la vanidad. El 5 es el estudioso, el investigador, que quiere que no me pidan, no quiere que lo joroben, vive en su mundo, en su cueva, investigando, estudiando, es muy intelectual o muy pensador y es muy avaro porque todo ese conocimiento que tiene le cuesta entregarlo, le cuesta compartirlo con los demás, entonces su pasión es la avaricia. Y el 6, el eneatipo 6 es el comprometido, leal, no quiere que lo engañen, esto espera de los demás, odia la mentira, el engaño. Su pasión es el miedo, es muy leal porque tiene miedo a todo, entonces se siente seguro en las estructuras ya establecidas por otro y es muy cumplidor y muy leal a todo lo que ya está establecido, a la religión o a su jefe, a su empresa. Tiene mucho miedo de lanzarse al mundo por él mismo, digamos, de hacer algo por él sí mismo. El 7 es el sociable, el planificador, lo que quiere es que lo consientan porque el 7 es muy optimista, ve siempre el lado positivo de la vida y parece que nunca es suficiente, por eso su pasión es la gula, siempre quiere más, más, más de lo positivo. Cuando pasa algo negativo, como un duelo o un proceso difícil en la vida, le cuesta mucho contactar con esto y enseguida se arma para seguir viajando, de fiesta o sociabilizando. Y el 8 es el depredador o el tirano, es ser líder, pero es un líder tirano, si no está bien, si no es coherente con todas sus estructuras internas. Lo que quiere es que lo sirvan porque lo que quiere es tener poder sobre los demás y su pasión es la lujuria, esto de cada vez más, más, más sobre los demás, ¿no es cierto? Me parece tan interesante, como vos decías, no solamente conocer el enneagrama de uno, sino también de la gente que nos rodea, ¿no? Totalmente. Con la gente con la que trabajás o mismo de tu familia, también para poder entender, ¿no? ¿Por qué se maneja así? ¿Por qué? Y bueno, no vamos a entrar ahora porque es muy amplio, pero también cada uno de estos enneatipos tiene una herida, una herida primordial. A través de esa herida, cuando descubrimos esa herida, entonces nos damos cuenta que, claro, por eso funcionamos así. Sí, pero el funcionamiento en automático nos lleva a cada vez más a nuestra sombra, a lo peor de nuestro. También acá estamos viendo que los nueve enneatipos se pueden agrupar en tres triadas. La triada instintiva o visceral que es de la acción, a estos, al enneatipo 8, 9 y 1, no les cuesta la... Tienen un tema con la acción, el 8 y el 1 no les cuesta para nada y el 9 sí le cuesta mucho porque es el perezoso, ¿no? El 2, 3 y 4, esta triada, necesitan ser reconocido. Es la triada de la imagen. De fondo tienen el sentimiento de melancolía o tristeza. De fondo los anteriores tienen la ira. Y el 5, 6, 7 es la triada mental, cuyo tema gira todo alrededor del pensamiento y de fondo estos tres tienen el miedo, ¿sí? Entonces las triadas tienen puntos en común. Tiene que ver esto también, Gaby, desde las neurociencias lo podemos ver con los tres cerebros, el cerebro reptiliano, límbico y la corteza evolucionada humana. Bueno, y acá estamos viendo los dos caminos, el de integración y el de desintegración. En el de integración, por ejemplo, fíjate, toma un punto, por ejemplo, el tuyo, el 7. Del 7, integrándote, te vas al 5. El 7 necesita irse a lo que el 5 tiene muy acostumbrado a hacer, que es irse hacia adentro, al contacto consigo mismo, a su cuevita, parar un poco del ir hacia afuera para ir hacia adentro. En el espacio físico también, como un 5, ¿no? No va a ser un 5, obviamente. Luego el camino sigue hacia el 8, a liderar, a ser un líder carismático. Entonces el 7, así, yendo primero a la interioridad, puede salir como un 8 liderando lo que se proponga liderar, pero ya más centrado en sí mismo. Siguiendo, y así sigue todo hacia atrás, ¿no? En las líneas verdes. En las líneas rojas, el 7, por ejemplo, ay, me lo sacó, volveme para atrás. En las líneas rojas, el 7, desintegrado, va hacia el 1. Va a la estructura, a la obsesión, a la ira del 1. Y esto le hace muy mal a un 7 que es tan optimista y tan divino que cuando se va el 1 está derrapando, ¿no? Se pone muy iracundo. Y luego del 1 se puede ir al 4, la intensidad emocional, el dramatismo, la victimización. Entonces un 7 recorriendo todos los otros caminos, puede parecer un eneatipo diferente, pero desde el aspecto negativo, si vamos hacia atrás. El anterior, el verde, es el flujo de vida. Es cada vez más hacia lo mejor, hacia nuestras luces, hacia todo nuestro potencial. Sí, es muy interesante, muy lindo. Y esto, ¿cómo podemos conocer o tener toda esta información? Bueno, mirá, siempre una vez al año, por lo menos, estoy dando el curso introductorio al eneagrama. Yo no soy una gran especialista en eneagrama, pero lo usamos dentro de la psicobiosistémica, que es la forma integrativa en la que yo atiendo a las personas. Incluso siempre todos mis pacientes conocen su eneatipo, vamos viendo, vamos conociéndonos, pero también lo tenemos como seminario de la formación de consteladores familiares. Y justo este mes vamos a tener dos seminarios de eneagrama, el 5 y el 6 de agosto y el 19 y el 20 de agosto. Entonces la gente tiene la oportunidad de sumarse a estos seminarios para profundizar, son libres, son abiertos a todo el público mayor de edad. ¿Y no hace falta que tenga algún conocimiento previo? No hace falta ningún conocimiento previo, es una experiencia hermosa de interacción, de vivencia, de compartir con los demás, donde vamos a hacer ejercicios, también ejercicios constelatorios, pero trabajando con los eneatipos, con las triadas, con nuestro camino de integración y de desintegración. La información que nos da lo fenomenológico de la espacialización que nos dan las constelaciones familiares, nos ayudan a hacer un diagnóstico de nosotros mismos. ¿Cómo estamos con nuestro, por ejemplo, camino de integración o desintegración? ¿A cuál miramos? ¿Cuál estamos? Estamos más como enganchados, ¿no? Sí, por ejemplo, en un ejercicio de esos nos puede mostrar que nuestro camino de integración está totalmente no recorrido, digamos, que no existe, que no lo miro, que no voy por ahí y puedo estar muy tranquila con mi camino de desintegración, o sea, con esto de ir a mis sombras, a mi camino oscuro, ir para atrás con uno mismo, ¿no? Todo esto tiene que ver también porque el eneatipo y todo lo recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos, así que ahí también trabajamos lo transgeneracional. Claro, 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 los familiares. Y a la vez, así también vamos generando hacia adelante, hacia abajo, hacia nuestros hijos, nuestros nietos. Exactamente, Gaby, así es. Qué importante, Sabri, cuántas herramientas tenemos, ¿no? Pero qué pieza fundamental es el conocernos. El autoconocimiento es un pilar fundamental de la vida, de la salud, de las relaciones, de la comunicación con los demás, de nuestro crecimiento personal, es un pilar fundamental. Si no nos conocemos, no sabemos cómo actuamos. Siempre entonces actuamos en piloto automático. Siempre nos sale lo mismo, de la misma forma. Vamos a veces cambiando, transformándonos obligadamente, ¿no? Con grandes conflictos o con enfermedades. A los golpes. A los golpes, exactamente. Con dolor, con angustias, ¿no? Sí. Y estamos como dando vuelta a veces y nos pasamos años en un mismo drama, en un mismo conflicto, en un mismo trauma, en una misma angustia. Así es. No sabemos para dónde salir o qué hacer y decís, pero ¿por qué siempre estoy en este mismo lugar? Sí, o ¿por qué siempre me pasa lo mismo con el otro, ¿no? Sí. En una relación, en una relación de... O en el trabajo. O en el trabajo, en una relación de amigos o de pareja o de amistad. ¿Qué pasa? Que siempre nos pasa o funcionamos de la misma forma. O sea, porque cada uno está anclado en su modalidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, conocernos nos posibilita ver, bueno, por acá tengo que ir. Es un mapa, por acá. Este es mi camino de integración. Sí, tal cual. Bueno, me encantó. Y entonces, ¿cuatro y cinco de agosto? Cinco y seis. Ah, cinco y seis. Este sábado y domingo. ¿Este fin de semana? Sí. Falta poquito. Falta poquito. Nos esperamos. Y bueno, para cualquier consulta, ahí estamos viendo tus contactos en la pantalla. Que te escriban, que te hagan las consultas, que se animen. Sí. Son herramientas. Sin compromiso pueden preguntar todo lo que necesitan. Y vamos a estar asesorándolos de la información que necesiten para sumarse y compartir estos seminarios que se vienen en agosto. Me encantaron. Bueno, muchas gracias, Mariana. Gracias, Gaby. Como siempre. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Bueno, y nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.